Bueno, he vuelto a abrir el proyecto y por defecto se te abre así porque no se te abre donde lo has guardado web, te vas a sistemar archivos, escenas o donde hayas guardado tu escena y le das doble clic y se abre la escena, para evitar eso y cuando Godot inicie nuevamente y te reproduzca esta escena, o sea aparezca así como esta, puedes ir aquí donde te reproduce el proyecto por decirlo así y te va a pedir una escena principal, vamos a seleccionarla en este caso es esta y la vamos a abrir, bueno, claro acá se te va a reproducir, probablemente no aparece nada porque nuestro jugador esta aquí al costado, bien, vamos a seguir con la animación de saltar, ya que nos quedamos en la de run, este es el estado idle y este es el estado run, por el momento la colisión se mantiene idéntica porque no hay variación aquí pero ya en el estado jump, en este caso el estado de saltar que vamos a incluir, vas a ver que va a cambiar la animación, va a cambiar, ahí creas una nueva animación y va a cambiar esta animación, sistema de archivos, seleccionamos el sprite, sistema de archivos, sprites y vemos la animación de jump, que es esta, vamos a colocarla aquí nuevamente, como lo anterior se sobrescribe, son cuatro animaciones, aparecen dos porque esta dividida en dos, por ejemplo, regresamos y aparecen las cuatro, bien, podríamos seleccionar uno y rotarlo, pero ya que tenemos cuatro sprites, bueno, cuatro animaciones, bueno, cuatro frames de las animaciones, bastaría con esto, vamos a dividirlo entre cuatro y bueno, acá si te das cuenta ya no coincide la colisión, o sea, tu colisión pues no es de este tamaño, imagínate que estés saltando y que un enemigo te dispare por acá, obviamente no te está tocando, pero parecerá que mueres, entonces, hay varias formas de evitar esto, bien es crear otra colisión en el player y desactivarla y activarla cuando estés en cierto estado, otra es esta misma colisión, modificarla, como lo vamos a hacer, y bueno, esos serían los dos métodos más usados, yo prefiero el animamiento en player porque me ahorra cosas de código para estar deshabilitando y habilitando colisiones por código, es mucho código, mucha línea de código y serían dos colisiones que van a estar ahí siempre en tu cuerpo, entonces, para el estado jump, vamos a primero seleccionar esta textura, luego estos recortes de frames, el frame 0, luego no olvidar adelantar 0.1 segundos, si no se le va a sobre describir el frame, al 1, 2 y 3, para que te guíes casi este numerito, tiene que ser idéntico a este, desde el 4, 0.465, 0.5, así para que te guíes, y bueno, le das hasta este número, hasta donde dura la animación, que son 0.4 segundos, luego que más, también, no olvides regresar siempre aquí, al inicio de todo, y decirle la posición, su sitio, luego también lo mismo que hicimos anteriormente con la colisión, ahora si viene la diferencia, porque utilizamos el animamiento player para simplificar ciertas cosas, en este caso es algo muy importante que hay que explicar, muy bien, que es lo que vamos a mover, o movemos la colisión hacia donde está el sprite, o movemos el sprite hacia donde está la colisión, o sea que me refiero, muevo el sprite hacia donde está la colisión, y luego reduzco la colisión, o muevo la colisión hacia donde está el sprite, y reduzco la colisión, bueno, porque acá la colisión es grande, entonces cual de los dos métodos, que cosas se va a aplicar, esto es muy importante en la hora de la colisión, porque, bueno, porque hay algo muy importante que explicar aquí, con las colisiones, hay hasta cierto punto en que dos colisiones al chocar, no se sobrepasan entre sí, ¿qué quiere decir esto?, que por ejemplo, si yo en este momento, vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar a mi sprite, en animación, y vamos a cambiar su posición de este sprite, bueno, por defecto ya le dijimos que esté en esta posición, pero si nosotros movemos el sprite, por ejemplo aquí, a ver, seleccionamos el SNAT inteligente para que esté sobre el eje Y, más o menos nos guiaremos de acá, ahí más o menos, y ahí, ¿te das cuenta la posición cambia?, 10.31, 10.31, si yo modifico por aquí, vuelvo, se regresa, ¿por qué?, porque le pusimos que sea 0,0, entonces no hemos actualizado este frame, este keyframe, entonces le vamos a decir cómo estaba, 10.31 creo, 10.31, y ahora lo vamos a actualizar, se va a sobreescribir este de acá, y ya no te sale para que le des a aceptar, porque como ya está seleccionado, ya no hay problema, en cambio, si por ejemplo le doy a la escala, te va a salir porque no la tienes acá, pero en la escala no la vamos a modificar nada en ningún sprite, así que lo vamos a dejar tal cual es la rotación normal, muy bien, ahora sí, si cambiamos de animación, está correcto, ahora falta la colisión, ¿no?, bien, hay que explicar algo muy importante aquí sobre la colisión, por ejemplo, si yo tengo mi suelo, si yo tengo mi suelo, tengo un suelo, por ejemplo, este es el suelo, suponete que este es el, bueno, esta es la colisión, esta es la colisión que se encuentra aquí en God, es la colisión del suelo que yo acabo de arreglado en el primer video, esta de acá, ¿qué va a pasar?, bueno, cuando yo tengo un cuerpo, voy a ponerle otro color azul, y su colisión es esta, no te olvides que, como dije, el cuerpo debería ser la colisión, ¿no?, este cuerpo acá está, pues, no sé, dentro de tu, está tu player, tu player está dentro, está dentro, bueno, va, más o menos así, entonces tu player está dentro de esta colisión, ¿qué significa?, ¿qué pasa cuando yo esté en el estado saltando?, suponete que no está por acá, entonces tu colisión tendría que estar justo en ese estado, como acaba de ver al player que está un poco encorvado en el caso del contra, no, más o menos así, está encorvado, entonces la colisión también se va a reducir, ¿por qué?, porque si la dejo, por ejemplo, a este mismo tamaño, o sea, uno que sería así, o sea, toda esta altura, ¿qué pasa si un enemigo te dispara?, si un enemigo llega a dispararte una bala, llega al caíste de la bala, llega a pasar, vas a morir, porque está programado para morir o para que te baje una vida, no sé, depende de que lo programes, y la idea es que el que lo juegue tenga la sensación de que le hayan disparado, ¿no?, si te disparan por acá y te matan, no tendría sentido, pues, ¿no?, es algo ilógico, entonces, por eso es que creo una colisión pequeña, y la posición puede variar, ¿no?, puede que varíe o puede que se mantenga, pero el tamaño sí va a variar. Ahora, ¿qué pasa?, imagínate que yo le diga que cuando esté fuera del piso, o sea, cuando no esté en el piso, haga esta animación, bien, entonces, él va a hacer esta animación, este estado, y este estado va a reducir la colisión, ahora, ¿qué pasa con esta colisión?, bueno, pasa lo siguiente, que cuando yo pase de aquí en el aire y vuelva nuevamente a mi estado de caer, o sea, cuando esté aquí, nuevamente cuando me encuentre acá, ¿qué va a pasar?, justo aquí yo le digo que nuevamente vuelva a mi estado de caer, o sea, me retorne a este estado, entonces, ¿qué va a hacer?, luego de unos milésimas de segundo, de rápido que no es tan visible al ojo humano, va a nuevamente hacer una colisión, el problema de esto, es que si nosotros, como lo dije aquí, colocamos al sprite originalmente en su posición 0-0, y reducimos la colisión, ¿qué va a pasar?, va a pasar de que cuando vuelva aquí, tu sprite se va a agrandar, no te olvides de tu animación, bueno, tu sprite va a cambiar de, va a cambiar al modo idle, y tu colisión también va a retornar a este estado, ¿qué significa?, ¿qué va a hacer esto?, y esto ya es un problema, ¿por qué es un problema?, porque aquí esta colisión está traspasando esta colisión, o sea, no es que va a llegar al estado, aquí, reposo, va a llegar a este estado reposo, y pues, no sé, por decirlo así, mágicamente, tu colisión va a estar, este, va a estar así, igualito que acá en el suelo, ¿no?, sino que tu colisión toma el centro, bueno, más o menos el centro de tu colisión, sería, pues, trazas dos diagonales así, imaginarias, y este sería el centro de tu colisión, acá idénticamente, el centro de tu colisión, no estoy hablando del sprite, sino de la colisión, que es un rectángulo, pues, bueno, su centro es ahí, y el centro de esta colisión, ¿dónde seríamos?, sería aquí, y respecto del centro de la colisión, este se agranda a su achica, o sea, ¿qué quiero decir?, que cuando choque, su colisión va a regresar a este estado, ¿es cierto?, el sprite se va, el sprite por un pequeño momento, por decirlo así, se va a observar acá que, o sea, lo humano no se observa, pero ¿qué va a ocurrir de esto?, que esta colisión sobrepase esta colisión, bueno, va a ocurrir de que o el player se detenga, ya no se pueda mover, o que sobrepases la colisión y caigas, aquí está tu colisión, caes con tu colisión, o sea, llegas a sobrepasar la colisión, ¿eso ocurre?, ¿por qué?, bueno, ya lo dije, por el centro, ¿no?, o sea, tu centro de la colisión llegaría a ser acá, pero este centro, respecto a este, si te das cuenta, pueden ser idénticos en altura, o bueno, en distancia, en altura, pero el tamaño no es idéntico de la colisión, entonces, ¿qué va a ser esta colisión?, pues, se va a expandir hacia arriba, o sea, bueno, no es que se expande, sino que va, si tu estado en el que tienes que ir al suelo está más grande, pues lo harán, si está más chico, pues será más chico, pero en este caso es más grande, ya que aquí está encogido, cuando realiza esta animación, ¿no?, te puedes observar, que aquí se encuentra encogido, respecto a la animación, este, de idol, ¿viste?, aquí está más grande, y aquí está más pequeño, entonces, por ejemplo, al estar más pequeño, si la colisión yo la hago más chica, cuando yo esté del idol ahí, está en el saltando paso acá, y luego vuelve a caer al suelo, se hará así, y si te das cuenta, suponte que este, 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 este que se va a hacer aquí, la ventana, es tu nivel del suelo, ponlo ahí, ahí justo ahí, imagínate que este es el estado idol, con esta colisión, este es el estado idol, bien, cuando yo esté en el aire, lo que va a pasar es que esta colisión va a estar más o menos así, cuando yo choque con el suelo, caeré aquí, en el champ, e inmediatamente volveré al estado idol, ¿viste qué pasó?, si yo bajo, ya la colisión sobrepasó este límite de referencia que teníamos, que era, o sea, me refería a esto de plano, al límite de acá, entonces es como tu suelo, ¿no?, va a sobrepasar tu suelo, ¿y eso qué nos va a estar dando?, bueno, eso nos va a estar dando diversos problemas a lo largo de la animación, déjame arreglar un momentito, ahí está, ahí era, bien, ya, bien, eso nos va a estar dando problemas, ¿por qué?, porque va a sobrepasar el suelo, y sobrepasar el suelo, o bien ya no me voy a poder mover, o bien el player va a caer, o se va a trabar en la colisión, es por eso que, nuevamente repito, inicia la colisión estando de manera normal, luego se hace un poco más pequeño, se chica, luego al caer, por unos segundos, va a chocar con el suelo, con el suelo, y luego se va a expandir, porque les he dicho que cuando choque con el suelo, bueno, como va a estar programado, obviamente, no se va a quedar así, va a tener que retornar al estado idle, entonces si retorna al estado idle, la colisión se agrandará, ¿y qué pasará con esta colisión?, una vez que es una colisión, que es la del suelo, pues al chocar colisión con colisión, bien te puedes quedar ahí, trabado, bien puedes sobrepasar la colisión, o bien puedes rebotar y salir hasta el infinito volando, o sea, hay varias cosas que te pueden ocurrir, y entonces ¿cómo evitaríamos eso?, bueno, la idea sería que tu suelo, tu nivel de referencia, se encuentre aquí, tu colisión se encuentra acá, cuando estés volando, esta colisión también, bueno, cuando estés volando, bueno, no volando, sino cuando estés saltando, tu colisión está aquí, y cuando estés cayendo, tu colisión está aquí, obviamente, la idea es que si tu, la idea es buena, sería que mantengas el mismo tamaño de tu colisión, pero obviamente si aquí estás saltando, en el estado saltando, y vuelves al estado idle, obviamente esta es igual a esta, pero tú no quieres que esto pase, porque ya expliqué anteriormente que si te cae una bala por acá, o te cae una bala por acá, o chocas con, no sé, una pequeña pared, o una pequeña pared, o algo que ahí esté por arriba, pues no vas a poder avanzar, y te va la sensación de que es un buco, entonces, ¿qué tienes que hacer?, bueno, tengo que mover mi sprite, mover mi sprite, a esta colisión, porque justo lo quiero, vamos a poner un poquito transparente, pero quiero aquí, quiero en la base, y esta colisión reducirla, ahora, ¿cuál es el problema que ocurre aquí?, el problema es que Godot, cuando tú a una colisión la achicas, ya lo había explicado, es como un mirror, si achicas aquí, este también se achica, o sea que, más o menos, me va a ocurrir lo siguiente, me va a achicar un poco así, ¿no?, o sea, me va a repartir entre los dos lados, se achico hasta aquí, este también se va a achicar, entonces, ¿qué voy a tener que hacer?, voy a tener que hacer lo siguiente, voy a tener que ubicar manualmente mi colisión a este tamaño y moverla al sprite, cosa que, si choco con el suelo, cuando choque con el suelo, la colisión ya no se va a expandir, lo que va a pasar, es que, simplemente al modificar tanto la posición, porque si yo no modifico la posición y la dejo así, y simplemente caigo, pues se va a expandir, entonces la idea es modificar el tamaño y también la posición a nivel del suelo, Unity ya tiene implementado esa forma en el sprite, donde tú le colocas el botón, como el recorte de tu sprite y así te hace más sencillo, pero en este caso en Godot, tenemos que modificar la colisión, este, modificar la colisión y aparte del tamaño, tendremos que disminuir, o sea, tendremos que, disculpa, la posición, colocarla abajo, cosa que cuando ya pase al estado idle, no es que se va a agrandar, sino que la posición va a moverlo aquí y luego lo va a agrandar, porque recuerda que cada estado, su colisión es distinta, bueno, por lo menos no es distinta, o sea, el tamaño y todo es distinto, pero ahorita explico eso mejor, pero la colisión, tiene una colisión de tipo rectangular y aparte tiene una posición, tú lo puedes ver en las animaciones que hemos estado realizando, por ejemplo, viste, tiene un shape y tiene su posición, su posición siempre es 0-0 por defecto, o no, no, acá se lo he modificado porque no quedaba muy allá, aquí está el centro de la posición, entonces, en el run sí es igual porque no modificaba mucho, pero el jump ya es distinto, mira, está muy a la izquierda, tendríamos que modificar la posición, disminuir el tamaño y hacer que esté justo en este nivel de referencia todos los sprays, o sea, si es que de aquí inicia la colisión, el suelo, todos tienen que estar aquí, o sea, lo único que se va a modificar es su tamaño es correcto, pero también la posición, porque si no, bueno, vuelvo a repetir lo que ya he dicho, se va a expandir y generará que o me quede trabado, o me caiga, o salgo volando, o no haga nada, o cualquier cosa que me dé de error, ya que cuando se sobrepasan las colisiones siempre hay errores, a menos que tú lo hagas a propósito, pero, bueno, hay varios métodos también, ¿no? Entonces, esa es la idea, la idea es achicar la colisión, bajarla, y luego, bueno, modificar su posición y su tamaño, obviamente el tipo de colisión no, porque en todo va a ser rectangular, pero sí modificar su posición y su tamaño. Entonces, cuando yo choque el suelo, si su posición aquí es mayor que la posición de aquí, y obviamente lo es, porque si nosotros lo movemos, por ejemplo, por acá, cuando choque el suelo, su posición, si te das cuenta, más o menos para verlo, rápidamente, más o menos su posición sería aquí, también que es el centro, entonces, su posición estaría acá, este sería su posición, y este sería el otro posición. Si te das cuenta, hay ya una diferencia, entonces, cuando yo vuelva a este estado, ¿qué va a hacer? Pues, bueno, te va a decir lo siguiente, voy a modificar tu colisión, voy a modificar tu colisión, voy a modificar su posición, lo voy a colocar a la posición de aquí, y luego la voy a expandir. El problema es que, claro, acá sí se expande uno por uno, en cambio en Godot no se expande aquí, en Godot también se va a expandir acá a la vez, solo que aquí en Paint, bueno, ocurre así. Y hace esto. ¿Viste? Entonces, ¿pero qué pasaría si simplemente no le digo que se modifique la posición, sino que lo ponga en la misma posición? Que cuando yo caiga, bajaré la posición, pero me expandiré aquí arriba, me expandiré aquí, y acá, y eso va a ocurrir. Por el momento no es tan detallado, pero ahorita lo vamos a ver en Godot qué pasaría, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Por el momento, como te dije, estoy moviendo el sprite para modificar la colisión. Bueno, el sprite, por el momento vamos a dejarlo en su estado original. Vamos a crearle aquí la llavecita nuevamente para seleccionar esto, y si te das cuenta, por el momento la colisión se mantiene idéntica, todavía no estamos modificando nada de la colisión. Para que veas en prueba o evidencia lo que te estoy diciendo, vamos a realizar eso. Todavía no... Obviamente si yo lo dejo así como está, no me va a dar error, no me va a sobrepasar, ni expandir, ya que es la misma colisión, no se modifica ni el tamaño, ni la posición, así que no hay problema. Pero obviamente cuando choca el suelo te vas a dar cuenta que se va a estar saltando hasta el suelo y no se va a ver nada bonito. Pero por el momento vamos a dejarlo así. Ya que solo vamos a hacer estas tres animaciones y ya vamos a iniciar a programar en este momento ya. Lo que vamos a realizar serán los movimientos del player. Bueno, para crear los movimientos, para crear la velocidad, la gravedad, el salto, y bueno, y más adelante los siguientes scripts para las distintas animaciones que vamos a hacer. Vamos a crear un script en el player, ya que el player hace el padre de todos, pues si lo movemos, mueve a todos, la colisión, al sprite y la animación. ¿De acuerdo? Entonces el player pues va a, por decir así, lo que haga el player, lo que haga este cuerpo, lo va a hacer todos. Vamos a darle clic en crear, aquí creamos un script. Otra forma es también darle anticlic y decirle añadir script. Yo creo una carpeta para script, abrimos aquí. Personalmente, si tú quieres colocarlo dentro de la escena, está todo bien. Aquí le puedes cambiar el nombre, yo siempre suelo dejarlo igual para guiarme, leer. Y bueno, acá dice plantilla predeterminado, te van a salir algunos comentarios en el código y yo le pongo no comentarios. Así rápido, y le doy crear. Y aquí tienes un script. Bueno, si quieres ocultar esto, le doy clic acá. Y se crearía el script. Está dentro del player. Si por ejemplo estoy en esta escena y quiero acceder al script nuevamente, le doy clic en scripts. Pero cuando tengo varios scripts, pues si no me voy al player directamente y le doy clic acá. Bien. Se crea la función ready. Y bueno, acá te dice extend kinematic body, que extiende desde un cuerpo kinematic. Obviamente nosotros hemos cambiado el nombre, pero en sí el nodo es un kinematic body, así que no se va a colocar el nombre de tu jugador, sino se va a colocar el nombre de tu nodo. Esta es la función ready. Así es rápidamente una pequeña definición, que es lo que ocurre al iniciar el programa. Así como la función estar en Unity, pero aquí en read, la función read. ¿Qué va a ocurrir? Mayormente aquí se les suelen declarar las variables, y aquí se les suele asignar los valores a las variables y aparte algunas cosas más. No solo sirve para asignar valores, sino por ejemplo si queremos que el cargar genere cierta animación o algo, lo podemos modificar aquí. O tal vez, también podemos llevar a funciones, ¿no? Para evitar escribir tanto código. Bueno. Y... ¿Cómo moveremos a nuestro personaje? Bueno. Nuestro personaje, como en la vida real, hay posiciones, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, estamos en un momento parados, no nos movemos ni en X, ni en Y, ni en Z. En este caso es un espacio tridimensional. Aquí es un espacio dimensional, pero no nos movemos. O sea, estamos en 0,0,0. Si nos movemos la función, va variando. ¿De acuerdo? Si tengo un nivel de referencia, sencillamente... Sencillamente tengo un nivel de referencia, por ejemplo, acá. Aquí, por ejemplo. Aquí. Y yo me encuentro acá. Yo me encuentro aquí. Cuando yo me muevo hacia la derecha. Y cuando yo me muevo hacia la izquierda. Y aquí inicié. O sea, esta es mi posición inicial, P0. Cuando yo me muevo acá, va a tener una posición sub1. O me muevo de aquí hacia acá, una posición sub2, ¿no? Por decirlo así rápidamente. ¿Qué hay acá? Si hablamos todo respecto del eje X. Hay una diferencia de posiciones. Por ejemplo, como no me estoy moviendo en Y, mi coordenada sería aquí originalmente 0,0. Aquí sería que P1,0, ya que no estoy saltando ni nada. Y aquí, ¿cómo sería? Menos P2,0. O sea, el número. Si me muevo, por ejemplo, 5, 5,0. Si me muevo menos 5, menos 5,0. Si me muevo 6 hacia la izquierda, sería menos 6,0. Si me muevo 7 hacia la derecha, 7,0. Entonces, ¿qué ocurre allí? Durante este intercambio de posiciones, en cierto tiempo, estoy ejecutando una velocidad. Bueno, matemáticamente, la velocidad es la variación de la posición sobre el tiempo y tantas cosas, ¿no? Bueno, yo conozco algo de esto porque, bueno, la barrera que estudio tiene que ver con esto. Pero eso es en pocas palabras. Cuando hay una variación de posición, o sea, cuando mi player se está moviendo desde donde inicia, me inicio a correr. Entonces, cuando hay una variación de posición es cuando me estoy moviendo, es cuando asigno una velocidad. Entonces, lo que tengo que hacer es meter dentro de una función específica para estos cuerpos de los principios cinemáticos, modificar mi posición. ¿Y cuándo voy a modificar mi posición? Bueno, cuando yo me mueva hacia la derecha, o sea, cuando presione la tecla derecha, cuando me mueva hacia la izquierda, cuando presione la tecla izquierda, cuando salte, cuando presione la tecla saltar, cuando esté agachado, cuando presione la tecla agachado, cuando vaya en diagonales, o sea, todo eso yo lo voy a modificar a través de las teclas. Pero el código que va a leer es lo siguiente. Si modifico, si presiono la tecla derecha, mi player se va a mover de su estado original, como inicia en el juego, se va a mover hacia la derecha. ¿De acuerdo? Se va a mover hacia acá. Ahora, ¿cómo hago eso? Bueno, con la tecla derecha como lo hemos configurado en el mapa de entradas. Ahora, vamos a iniciar creando la función que nos va a permitir hacer eso, que es la función physics process func. Yo bajo physics process delta. Para que no nos haga un error, pero acá nos va a hacer un error, ya que no hay nada dentro de la función, vamos a colocarle paz. Así de sencillo, así como el read también tiene paz, así. Por el momento es solo una función normal, como podemos crear nosotros también nuestras propias funciones. Y por lo tanto, por el momento es solo eso. Ahora, ¿cómo iniciamos el movimiento? Por eso tenemos que crear variables. En este caso una variable, como lo acabo de decir, van a variar nuestras posiciones. Voy a crear la variable posición. Y como lo expliqué hace rato, como tenemos un plano cartesiano, solo dimensionalmente en x y y ocurre que existen coordenadas, que es nuestra ubicación en cada punto. En este caso, las variables pueden ser de tipo entero, de tipo flotante, de tipo booleano. En este caso yo quiero una variable que me va a almacenar algo. Me va a almacenar un vector 2. ¿De acuerdo? ¿Por qué vector 2? No solo vector. ¿O por qué vector 2? Vector 3. Bueno, porque vector 2 indica que son dos coordenadas, o indica las dos dimensiones. x, y. Esas son las coordenadas. ¿Te das cuenta? Bueno, también es el error, porque obviamente recibe números, más que números. Si nosotros, este vector 2 recibe flotantes, o sea, valores de tipo flotante, porque no necesariamente tengo que moverme 5, 6, 7. Puedo moverme 3.5, 3.4, 3.45. Entonces, para ser más exactos, utilizamos valores de tipo flotante. Originalmente yo no me voy a estar moviendo, así que originalmente mi posición, ¿cuánto va a ser? Voy a hacer un vector 2 que va a tener las coordenadas 0,0. Se puede escribir así, también se puede dejar así. Bueno, se puede dejar así, o también multiplicándole punto, punto 0, pero no sé qué pasó. Vector 2, ah, vector 2.0, disculpa. Ya no tendría el paréntesis, pero también lo puedes dejar así. Lo puedes poner 0,0, o le puedes poner punto 0, que indica lo mismo. O sea, este vector 2.0 indica que es un vector 2, que es 0,0. Así de sencillo. No olvides que la V llega a ser con mayúscula acá. Eso es lo que indica este punto 0, que es un vector que no tiene nada. Que por el momento que es en X y en Y, sus coordenadas son 0. Consta que no estoy diciendo que mi position es 0, porque si mi position fuera 0, del player, pues diría que tal vez esté aquí. Yo no estoy diciendo que mi position es 0, estoy diciendo que mi posición. Obviamente cuando me refiero a la posición no me estoy refiriendo a transform position, no. No me estoy refiriendo a esto. Me estoy refiriendo a la posición, que es una variable que yo creo. Si yo le puedo crear posición, tú puedes crear el otro nombre que desees. Lo que tienes que saber es que va a almacenar un vector 2. Bien. Ahora, ¿qué pasa con esa posición? Nosotros la vamos a modificar, como explique, hacia la derecha, hacia la izquierda, saltar abajo, de distintas maneras. Entonces, ¿qué voy a decirle al jugador? Yo tengo que moverme, pero si solo presiono una tecla, la que yo deseo en este caso, si quiero hacer la derecha, pues obviamente la tecla derecha. Entonces, le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir, si, input, punto is, action, preset, que tecla derecha, te explico qué significa esto. Esto significa lo siguiente. Siempre pasa para evitar errores. Si yo, esta es una condicional. Como entrada a Godot, al motor, como entrada, le ingreso la acción de presionar. ¿Qué voy a presionar? Una tecla. Si yo como entrada, input es entrada, le estoy dando la acción de presionar qué? La tecla derecha. En mi caso se llama derecha. Si tú quieres llamarlo como este en Godot, sería ui-right, que es lo mismo. Pero en este caso yo configure mis propias teclas y bueno, que se llame derecha. Entonces, ¿qué quiero hacer con esto? Yo quiero hacer que esta posición, que originalmente es cero, que es nula porque me encuentro allí y no me muevo al inicio. Le voy a decir que esta posición, punto x, sea igual a un número, a un número llamado trayecto. Ahí te explico qué es esto. Muy bien. ¿Qué significa esto? Que mi posición, ¿cómo accedo a una coordenada? ¿Recuerdas que te dije que esto era un vector 2? Un vector 2 que tenía, vamos a ponerlo como comentario. ¿De acuerdo? Un vector 2 que tenía dos coordenadas, por ejemplo, 2.3,4.5. Esas son de tipo flotante. Pero si, por ejemplo, quiero colocar números enteros, por ejemplo, no sé, 10,30, por ejemplo. Esta sería la coordenada en x y esta sería la coordenada en y. Entonces, es un vector 2 que almacena mi posición x10 y mi posición y 30. Donde se intersecta, ese es el punto donde me encuentro. Entonces, no olvides que también en y, como dije, hacia abajo son los positivos. No hacia arriba, sino hacia abajo. El x se mantiene hacia la derecha positivo y hacia la izquierda negativo. Pero el y se intercambia y sale al contrario. Bien. En este caso sería 10 hacia la derecha y 30 hacia abajo. Porque está invertido el eje y. Bueno. Entonces. ¿Cómo accedo yo, por ejemplo, a este valor? Si yo no quiero acceder a todo el valor de 10,30 solo a este. Bueno. Tendría que acceder a la variable que contiene este vector. Que es la posición. Y decirle que me dé la coordenada en x. .x. Tened en cuenta que tiene que ser un vector 2. Porque si yo le coloco un número, en vez de... Obviamente también puede recibir, ya que le estamos diciendo var, posición, ¿no? Le podemos decir, por ejemplo, no sé que sea 30. Por ejemplo. Por el momento. Bueno, este pad ya lo podemos eliminar. Pareciera que no pasa nada. Pero en el momento de ejecutar nos va a dar un error. Porque me va a estar buscando una coordenada en una posición. Y esta posición es una variable que se supone debe ser de tipo vector. Pero si yo le asigno un número. Y este número es entero. Se supone que es un entero. Y yo no puedo buscar una coordenada en un número entero. Entonces ahí va donde te va a saltar un error. Es por eso que esto funciona. El punto x. Solo para buscar la coordenada en x. De tu variable posición. Que ya si tú escribes punto x. Se supone que es un vector. Un vector 2. Que originalmente no tiene ningún valor. ¿Puedes darle un valor? Sí. Puedes darle, por ejemplo, que sea 1,0. Que inicia hacia la derecha. Pero yo quiero que mi jugador. Yo lo maneje. Yo quiero manejar a mi jugador. Que se vaya a la derecha, a la izquierda y salte. Entonces. Creo la posición. Le asigno que. No sea absolutamente nada. No haga nada. Hasta que yo le dé una acción. Y le digo lo siguiente. Que en el eje x. Le voy a asignar una velocidad. Obviamente tú dices. Este es un número. No es una velocidad todavía. Es correcto. Por eso voy a crear una variable. Llamada velocidad. Luego vamos a exportarlas al inspector. Pero probablemente una variable velocidad. Que va a ser 30. Suponete. 30. Sí. 30. Ahora, algo más importante también. Que en Godot. Te preguntarás. ¿Por qué no existe? ¿Por qué no identificamos que es un vector 2? ¿Por qué no identificamos que es un entero? ¿Por qué no identificamos que es un flotante? ¿Por qué no hacemos eso? Bueno. ¿Por qué Godot pasa a comprar la variable var? Y luego de acuerdo a los valores que nosotros les asignamos. Por ejemplo. Si le asignamos 30. Ya Godot dice. Esta velocidad es un entero. Si le asignamos un vector 2. Pues dirá. Esta posición almacena vectores 2. Es de tipo vector 2. Entonces. Godot. Ya. Por decirlo así. Nos da esa facilidad. Pero si tú quieres indicar de qué tipo es. Para hacerlo más específico. Más adecuado. Pero obviamente eso no va a cambiar en nada. El código no. Le puedes dar dos puntos. Y decirle que es por ejemplo tipo entero. Y luego le das igual 30. Y listo. No te da error. Le dice que es de tipo entero. Y 30. Y el código va a funcionar idéntico. Pero yo personalmente no lo coloco. ¿No? No lo coloco. Es solo para identificar. Bueno. Si quiero decirle que es de tipo string. Dos puntos. Le pongo string. En este caso no sería string. Pues porque es 30. Y ahí te lanza el error. Porque te dice acá. Mira. Es de tipo entero. Entonces. Bien. Vamos a hacer esto. Y lo solucionamos. Listo. Ahora sí. Ya nombran ese error. ¿Viste? Pero bueno. Esto es para. Si quieres ser mucho más específico. En tu código. Por el momento yo. Simplemente eso. O sea. Si no le colocan nada. El código goto. Te hace el trabajo. De entenderlo por ti. No necesitas especificar. Qué tipo es. Bueno. Bien. Bien. Seguimos con lo del player. Vamos a configurar. Seguimos con el movimiento. En este caso. Vamos a ir con el movimiento de la derecha. Con el movimiento del player. Nos quedamos en la posición. ¿No? Estábamos hablando sobre la posición. Bueno. Le estoy asignando. Que a mi posición. En el eje X. Sea igual a 30. Solo. Cuando. Presione la tecla derecha. Bien. Este padre. Ya lo podemos quitar. O sea. Que escribimos código. Ya no nos va a dar problemas. Entonces. Le voy a decir. Si como entrada. Realizamos la acción. De presionar. La tecla derecha. Yo quiero. Que al vector. Que originalmente. Tiene 0.0. De coordenada. Le asignes. 30. Eso es lo que voy a decirle. Vamos a colocar a mi player. Seleccionando el nuevo player. Aquí. Y voy a reproducir la escena. Bien. Si me muevo hacia la derecha. No pasa nada. Si me muevo hacia la izquierda. Arriba. Nada. ¿Por qué no se mueve mi player? Bueno. En primer lugar. Nosotros. Si le hemos configurado. Que se mueve hacia la derecha. Y todo eso. Pero no le hemos dicho. Eh. En si que se mueva. O sea. Le estamos asignando ya un valor. Pero no le estamos dando la acción. De moverse. Le estamos diciendo. Bueno. Cuando presionas hacia la derecha. Quiero que te desplaces 30. El valor de 30. Pero. El jugador dice. Bueno. Si. Me voy a desplazar el valor de 30. Pero necesito. Para eso. Hacer algo que me mueva. Me mueva. ¿No? Porque. Simplemente. Me asignas una variación de posición. De mi estado original a 30. Pero no me estás asignando. El movimiento. Es decir. Es decir. No me estás. Dando la acción de verme. Para eso. El physics process delta. Que es la función. Que viene. Para Godot. Eh. Tiene consigo. Algo que se le conoce como. El mode. Antes light. También existe el mode. Con light. Que lo vamos a explicar después. Pero. En este caso. El mode. Antes light. Recibe. Aquí. Como lo puede observar. Vector 2. Una dirección. Y ciertos parámetros más. Que. Son unos 3 o 4 más. Pero bueno. Lo que nos importa. Solo por el momento. Es este. El primer parámetro. Que es de tipo vector 2. Que vamos a colocar dentro de este parámetro. Bueno. Esto. Lo que realiza esto. Es generar que mi. Cuerpo. Mi. Mi player. Se mueva. Y se deslice. De acuerdo. Que evita que haya fricción. Así. Simplemente que se mueva. Y se deslice. Por la superficie que queramos. En este momento. Como no hay gravedad. Pues bueno. No va a haber una superficie. Con la que choque. Solo va a estar en el aire. Moviéndose. Entonces. Que tengo que asignarle como parámetro. Bueno. Mi posición. Porque yo quiero. Que mueva mi posición. Al mover mi posición. Estoy moviendo a mi player. Entonces. Ahora le doy click. Y si yo presiono esto. Se empieza a mover. Ahora. Si yo suelto la tecla. Se sigue moviendo infinitamente. Porque. Él va. A mover. Y realizar. La posición. Y la posición. Aquí vale 30. No hay nada más. Que lo cambie. Entonces. Siempre va a valer 30. Ahora. Algo más que quiero explicar. También. Son las distintas teclas. Por ejemplo. Aquí tenemos. Si. Por ejemplo. A ver. Acá nada más. Le hemos dicho. Si. Por ejemplo. Presionamos. La tecla derecha. Pero que significa. Action. Preset. Que si nosotros. Tenemos. Pulsada. La tecla. Derecha. Como lo hemos configurado. En el mapa de entradas. Va a realizar. Esta acción. Siempre y cuando. La tengamos. Presionada. Que pasa. Eso. Lo que diremos. En algunos casos. Que sea. Solo. Cuando presionamos. Una vez. Esa tecla. Cualquiera. La derecha. La izquierda. Solo una vez. Va a ejecutar esta parte. O sea. Solo cuando la tenga presionada. Una vez. Que pasa. Si quiero el caso contrario. Cuando yo suelte la tecla. O sea. La tengo presionada. No haga nada. La mantengo presionada. No haga nada. O sea. Que. Aunque esté en Just Preset. O en el Preset. No haga nada. Si. No cuando la suelto. O sea. Cuando yo. Quito. La mano. Del teclado. Entonces. Para ese caso. Se utiliza el Use. Release. Tres. Release. Este Use Release es muy utilizado mayormente para el cálculo del salto. O sea. Cuando queremos que un jugador salte en distintas. Eh. Que tenga su salto sea distinto. O sea. No sea. No sea idéntico siempre que al presionar la tecla. Por ejemplo. Un intrus zeta. Siempre salte a cierta. O. Cierta distancia. O cierta altura. Queremos que sea variable. Podremos utilizar el Use Release y el Use Preset. Pero. Lo vamos a ver más adelante. Todavía. Por el momento. Vamos a utilizar el preset. Que como dije. Significa que mientras yo mantenga la tecla presionada. voy a hacer esta acción ahora, pero ¿por qué cuando la suelto ya no dejo de hacerla? bueno, es cierto, no la dejo de hacer ya la dejo de hacer, pero mi posición tomó como última variable como último valor en x al 30, entonces como se quedó como último valor de 30, ¿qué va a hacer? pues bueno este mode de light va a mover vamos a ver si de acuerdo a la posición de acuerdo al vector 2, y como el vector 2 tiene como coordenada el 30,0 por decirlo así, sería si la signo 30 sería 30,0 ¿qué pasa? bueno, como no hay nada más después del código que cambie este valor bueno, siempre lo voy a mover con 30,0 entonces, quiero algo que cambie este valor ¿qué significa? que cuando yo ya no presiono ninguna tecla ¿qué va a pasar con mi jugador? este ya no se va a mover entonces, ¿qué diría? si estoy presionando una tecla o esto, caso contrario que es el else quiero que mi posición punto x valga 0 ¿qué significa? que este else está referido a las acciones anteriores ¿qué significa? que si aquí esto ocurre cuando yo estoy presionando algo entonces el else será cuando yo no presione nada ¿qué será el 0? si probamos este código cuando yo tengo presionada la tecla este se mueve cuando yo suelto la tecla para cuando tengo presionada la tecla se mueve cuando suelto la tecla para acá la presión la suelto varias veces y ocurre lo mismo si la presiono continuamente sigue y se la suelto para bueno, porque le dije que este else funcione siempre y cuando todo este código funcione si es que yo bueno, no presiono esta tecla ¿no? o sea, si es que no presiono ni esta como no hay nada más configurado simplemente que mi posición x sea 0 que no me mueve entonces mi posición de lo que estaba en 30 se actualiza cuando suelto la tecla la variable posición.x bueno, la coordenada posición en el eje x se actualiza y se vuelve a 0 y mi one slide va a decir yo estaba moviendo el 30,0 porque en día no me movía ahora al soltar la tecla te actualizaste y voy a mover el 0,0 bueno, en pocas palabras no voy a mover nada y eso es lo que está pasando ahora, así me muevo hacia la derecha y si me muevo hacia la izquierda pues es la misma lógica sería si presiono la tecla derecha el if el otro caso sería que yo digite como entrada la acción de presionar una tecla ¿qué tecla? bueno la tecla izquierda ¿qué voy a hacer? voy a hacer lo mismo modificar mi posición en el eje x pero en este caso si es así a la derecha es positivo si estás de la izquierda pues ¿cómo sería? sería negativo puedes colocar el mismo bueno, la idea es que sea la misma cantidad numérica ¿no? pero si quieres que no sé que es de la izquierda se mueva más rápido le colocas más si le colocas a la derecha menos pues le colocas menos si quieres al fluido bueno lo lógico siempre es que se identica la cantidad vamos a probarlo me muevo hacia la derecha suelto me muevo hacia la izquierda suelto me muevo hacia la izquierda suelto me muevo hacia la derecha izquierda, derecha suelto y listo funciona bien ¿qué ha pasado aquí? bueno ha pasado que yo presiono la tecla derecha y me he movido esta cantidad en el eje x he presionado la tecla izquierda y me he movido esta cantidad ahora ahora ¿qué pasa si presiono las dos teclas juntas? bueno a parecer no bueno no me detecta muy bien las dos teclas juntas no puedo moverlas muy bien al mismo tiempo bueno tiene un sistema que se pone precisión muy rápido y más que un sistema de precisión muy rápido lo que pasa es que si tú te preguntarás ¿por qué cuando me muevo hacia la izquierda y luego me muevo hacia la derecha si se mueve y cuando me muevo a la derecha y luego me quiero mover a la izquierda no puedo o sea si tengo presión la tecla izquierda y luego presiono la derecha cambio de dirección pero cuando presiono la derecha y luego presiono la izquierda no puedo bueno eso se debe a que este physics process es un bucle ¿a qué se refiere como tipo bucle? por decirlo así que esto que esté adentro de este physics process se va a ejecutar constantemente se va a ejecutar constantemente luego hablamos del tiempo y cada cierto frame eso lo vamos a hablar luego pero hasta el momento se lograba antes de que constantemente se va a repetir lo que tienes acá entonces ¿qué significa? vamos a ponerlo así nada más de ejemplo que la última línea de código cuando se repita es por decirlo así tu primera línea de código ¿a qué se refiere? mira si yo presiono la tecla derecha significa que no puedo presionar la izquierda y por lo tanto no voy a reproducir esto ni tampoco esto y es correcto cuando yo presiono la derecha y quiero presionar la izquierda no cambia y tampoco pues me detengo cuando suelto la tecla me detengo mi posición sería 0 y me lee esto caso contrario si yo no presiono la derecha presione la izquierda mi posición sería negativa pero ¿qué ocurre? que cuando mi posición es negativa esto no se cumple obviamente y me muevo y me delicio hacia la izquierda cuando se vuelve a repetir el bucle te va a preguntar bueno quiero decir que es tipo bucle ¿no? que te va a preguntar nuevamente lo mismo o te va a verificar si sigues presionando la tecla izquierda y si en ese momento mantienes la tecla izquierda y ahora en este momento que se repite presionas la derecha de lo bien que estabas en la izquierda como el if tiene siempre mayor jerarquía sobre un if y un else yo lo llamo así jerarquía tú lo puedes llamar el hombre que es eso como lo interpretes siempre esto es obvio en los if en la sentencia if que lo que se escute en una el siguiente ya no lo va a ejecutar y por lo tanto el else bueno tampoco lo va a ejecutar o sea si hay un montón de if lo siguiente es el if no lo van a ejecutar y mucho menos los else ¿no? no lo van a ejecutar entonces como yo estaba presionando a la izquierda y cuando me volvió a preguntar este bucle tipo bucle ¿qué presioné? pues presioné la derecha entonces viene de lo que está la izquierda e inmediatamente me cambió hacia la derecha algo que yo no puedo hacer con al revés porque si yo presiono a la derecha y cuando me vuelva a repetir sigo presionando ahora cambio y presiono a la izquierda como está ahí dentro del if y el if manda sobre el if y el else pues va a obedecer siempre al if siempre lo va a obedecer primero y nunca voy a poder cambiar de derecha a izquierda pero sí de izquierda a derecha sí de izquierda a derecha pero nunca de derecha a izquierda entonces es algo es muy importante saber esto porque es muy importante saberlo porque incluso hasta en los estados con los que vamos a trabajar más adelante es importante saber qué tan por decirlo así qué tan poderoso es el if el el if y el else porque no es sólo decir si es que hago esto si es que lo hago lo otro si es que no lo hago tiene una lógica estés porque estés no es sólo si presiono a la derecha o a la izquierda por ejemplo tú lo interpretas a les como si dejo de presionar pero si estés no significa que si dejo de presionar esto significa que bueno una cosa es que lo haga cuando deja de presionar pero otra cosa distinta que estés significa si es que dejo de presionar esto o si es que presiona otra tecla si te das cuenta yo presiono a la derecha ahora si dejo de presionar uno y presiono cualquier tecla no pasa nada ahí también está funcionando el else ahí también está funcionando el else no pienses que sólo el else funciona porque no presiono la derecha o la izquierda y ya está no también el else funciona cuando estoy presionando cualquier otra tecla porque el else lo que significa aquí en este contexto de línea de código significa que si no presiono la derecha ni la izquierda y ninguna otra tecla que esté configurada aquí voy a hacer esta línea de código mientras yo antes del else pueda realizar una acción dentro de la sentencia if obviamente este else nunca se va a ejecutar nunca se va a ejecutar entonces repasando nuevamente todo el código asigno una posición original 0,0 ni x ni y me muevo asigno una velocidad una variable velocidad que le dé una cantidad numérica de 30 luego digo lo siguiente dentro de la función physics process que tiene como parámetro el delta que luego vamos a ver cómo se utiliza siguió como entrada otra vez que input entrada estoy realizando la acción de presionar este caso lo que va dentro entre comillas es la tecla el nombre que la has colocado derecha va a ser lo siguiente que mi posición x sea 30 si no llego presionar la tecla derecha si no presiono la izquierda que sea la misma cantidad de la numérica pero invertido y si no se que se vaya hacia la izquierda negativo y si dejo si no presiono ni la derecha ni la izquierda entonces que mi posición en x se detenga por el momento ese es el código en sí o bien a la derecha con 30 desplazamientos o bien a la izquierda con menos 30 o bien si no hago nada que se mantenga en 0 y eso es importante porque como te dije constantemente va a estar analizando que estoy presionando y constantemente esta variable que voy a mover se va a ir actualizando porque si me muevo hacia la derecha 30 va a tomar el valor de 30 en x obviamente y va a desplazar en 30 en x si me muevo hacia la izquierda pues me voy a desplazar en x hacia la izquierda si me muevo si dejo de moverme pues se va a actualizar a 0 y no me voy a mover o sea va a mover 0 posición 0 absolutamente nada eso es lo importante de entender esto es importante entender de que esto se repite continuamente porque si solo analizamos el código de arriba hacia abajo como debe ser o debe ser el código pero si no analizamos que esto está dentro de algo que se repite constantemente pues luego ocurren cosas que son como bugs pero que en si nosotros estamos programando mal ubicando el código en una parte donde no debe estar ubicada y nos está generando ese tipo de cosas que tal vez no te salta error pero no hacen lo que tú deseas y es porque el código está mal escrito bueno si tuviera mal escrito te lanzó un error pero o porque el código está no está bien ubicado o porque no se exportaste una variable al inspector y no las no las coloca un valor numérico o distintos motivos pero por eso te digo obviamente esta variable luego se va a exportar para hacerlo más sencillo pero por lo menos simplemente es esto ya tenemos el movimiento de derecha izquierda y este caso el movimiento en que cuando no hacemos nada este caso es cuando sea cero entonces esta posición se va a ir actualizando constantemente a lo largo de todas las de estas órdenes que le demos o de que no hagamos nada bien ahora ¿qué más falta ya? lo que nos falta es que tanto en la vida cotidiana como en el juego existe lo que se le conoce como gravedad ¿qué es la gravedad? lejos de decir que bueno yendo a teorías o a cosas físicas simplemente es la atracción que ejerce un cuerpo sobre la tierra un cuerpo con cierta masa y luego que se multiplica por 9.81 y tanta cosa bueno entonces eso queremos simular ¿qué pasa? porque cuando tira una pelota por ejemplo hacia arriba cae bueno hay un montón de movimientos físicos que ocurren en ese instante pero sencillamente que al inicio va con una velocidad llega a un punto en que la velocidad es cero y nuevamente retorna hacia abajo eso es lo que queremos con el player ¿con el player qué quiero? quiero que el player cuando salte vaya de aquí hacia arriba y luego caiga claro que yo no le voy a estar diciendo que la posición acá sea cero y que luego caiga en lleno eso no simplemente quiero que cuando él suba haya algo que le reste a esta posición de ascender y lo haga caer y cuando esté aquí y inicie el juego también quiero que caiga el jugador ¿cómo hago que caiga el jugador? bueno esto es muy sencillo le tengo que añadir algo que yo no puedo controlar o sea bueno puedo controlar la cantidad numérica pero no puedo en sí en el juego y ya cuando estoy jugando no puedo controlar eso ¿qué significa? que yo quiero que cuando mi player caiga caiga por sí solo yo no tenga que presionar alguna tecla ¿cómo hacemos eso? bien en primer lugar mi player cuando cae ese desplazamiento ¿en qué eje ocurre? ese desplazamiento ocurre en este eje que es vertical o sea en el eje y te voy a decir voy a decir lo siguiente que mi posición punto y va a ser igual por el momento donde escribió lo así igual a 40 como lo hemos estado haciendo acá si te das cuenta esto está fuera de un if ¿por qué? porque yo no quiero que cuando presione una tecla mi player caiga sino que inmediatamente caiga si le doy click a esto va a pasar algo el player va a caer constantemente y obviamente aquí ocurre lo que te estaba diciendo ¿por qué no caen los pies justo aquí en el piso como está configurada la colisión? bueno ¿por qué? si depuramos viendo las formas de colisión observamos de que el player cae y la colisión cae no te olvides que dije que esta colisión del cuerpo era como si fuera el cuerpo del player entonces obviamente por más que tu animación te diga que estás así tu cuerpo te dice no yo estoy chocando aquí antes de que tu animación se reproduzca así que esto es así bueno por eso lo vamos a modificar más adelante entonces ya tendrías la posición en Y vas cayendo solo mira yo no estoy moviendo nada de teclas y el jugador solo cae listo vamos a quitar esto por un momento si quiero que caiga más rápido pues le pongo no sé 100 y ya bien e inmediatamente el player cae más rápido si te das cuenta a ver voy a ponerlo un poquito más neto 30 el player cae de una manera constante no sé si te habrás dado cuenta mira cae constantemente o sea que por cada por decirlo así segundo va recorriendo la misma distancia entonces yo no quiero eso yo quiero que como en la vida arregla la gravedad cuando un puerro cuando entonces suelto una manzana o una pelota de cierta altura la pelota no cae de manera constante sino que cae de menor a mayor o sea mientras más altura va adquiriendo mayor velocidad entonces ¿cómo hago eso? bueno le digo que a esta variable 30 le escribo lo siguiente más igual 30 que en sí sería 30 bueno sería así mi posición punto y es una abreviación bueno esto no es una abreviación la abreviación era el más igual pero mi posición en y más 30 ¿qué significa? originalmente ¿cuánto es mi posición en y? ¿es cero sí o no? entonces cuando yo inicie por primera vez a ejecutar esto mi posición es 30 es a cero más 30 ¿cuánto vale todo esto? vale 30 entonces como no muevo ninguna tecla de frente se salta a lo siguiente mi posición ¿cuánto vale en x? cero pero en y vale 30 actualiza 30 luego nuevamente cuando se repita por segunda vez ¿qué va a hacer? va a decir ahora mi posición en y ¿cuánto vale? vale 30 ¿no? cuando se repita ahora vale 30 más 30 y vale 60 y ahora mi posición en y ¿cuánto vale? pues vale 60 como no muevo ninguna tecla nuevamente va a decir ¿qué voy a mover en x? no me voy a mover porque es cero porque no estoy moviendo nada pero en y si me muevo 60 cuando se repita por tercera vez esta posición lleva el 60 le voy a sumar 30 y constantemente va a ir sumándose la misma cantidad entonces si te das cuenta va a ir acelerando ahora si le damos click vas a observar lo que pasa bueno cayó recontra rápido no podemos verlo vamos a bajarle un poquito el numerito ponerle 10 no te lo veas que yo lo explico así lento pero esto esto lo hace en cuestión de segundos así que por eso es bueno explicar el código lento y ya luego vas a entender que tan rápido pasa a ver ahí está ¿viste como aceleró de menor a mayor? muy bien pero por evitar estar escribiendo todo esto como en la mayoría del lenguaje de programación se utiliza el más igual que significa lo mismo o sea escribir esto es lo mismo que escribir posición punto y más igual 10 lo mismo o sea aquí repites la misma variable entonces esto te lo simplifica si quisiera 30 pues le pongo más igual 30 ¿no? y y esto esto ya es como una pequeña optimización de escribir todo esto así que en pocas palabras borro esto y me quedo con esto o sea y esto te lo indica mejor que cada instante se va a estar sumando este valor 30 más 30 más 30 más 30 o sea si inicio con 30 y aquí inicio con 0 más 30 30 más 30 60 más 30 90 más 30 120 más 30 150 y así sucesivamente pero yo no quiero 30 porque es mucho vamos a ponerle 10 luego vamos a ver que este 10 se va a tener que multiplicar por algo pero por el momento vamos a verlo así cae listo cae de menor a mayor si quiero verlo de manera más y más adecuada vamos a ponerle 1 ¿viste? no cae constantemente si cayera constantemente sería igual a 1 y ahí sí creo que vamos a acercarlo más porque si no nos vamos a mover un montón en ver cómo cae ¿viste? cae cae pero cae levemente porque cae constantemente por eso cae de una manera muy leve si le pone 2 más igual a 1 a pesar de que solo es una unidad mira cómo cae bien está cayendo de manera perfecta entonces lo voy a poner más igual en este caso con 10 está bien por el momento 10 está bien pero hay que ver algo más aparte de ese 10 hay que ver lo que significa el parámetro delta y bueno ese parámetro lo vamos a ver pues ya en el siguiente video con las con ya programando las animaciones que tenemos que son la de correr y la de saltar y bueno eso es lo que haríamos si creo que en el siguiente video si se observará de manera rápida lo que es la animación de correr y si correr y saltar y tal vez no dé tiempo para agregar más que todo más animaciones y ya luego volver a programarlas